Pero bueno, ayer comenzó una nueva actividad en Cerrito, que es el Golf Crocket, que bueno, para los adultos mayores, para la gente mayor, seguramente va a generar una movilización especial, ¿no? Buen día, Sergio. Sí, bueno, es una actividad deportiva que se ha agregado en adultos mayores que, mejor dicho, en la buena elección del programa Evita. Esto genera la participación de la misma disciplina deportiva en las tantas que tiene el grupo de abuelos en acción. Y es una disciplina que da mucha participación a los abuelos porque ya se puede representar con una dupla femenina, una dupla masculina y una dupla mixta. Serían seis los abuelos que pudieran participar en esa disciplina y no solamente uno. No. Esto abre las puertas que más abuelos tengan la posibilidad. Y bueno, ya esta disciplina hace varios años que anda dando vuelta, especialmente acá en Paraná, que se creó acá en Paraná, esta disciplina. Y bueno, acá la Secretaría de Deportes de la provincia lo ha asumido dentro del programa de abuelos en acción. No es una disciplina que clasifica a nivel nacional, pero sí a final provincial. Es decir que, sin duda, está dentro de la instancia local, dentro de la instancia departamental y dentro de la instancia final provincial. Son tres instancias. Así que es una de las que la vamos a sumar. Está bueno que haya un recambio de alguna disciplina deportiva. No es recambio, sino que se suma una disciplina más. En realidad son dos. La otra es orientación. Y bueno, ayer empezamos con el golf crocker, que es similar al juego del golf. Por supuesto que está adaptado a la tercera edad, a adultos mayores. Y bueno, hemos estado en contacto con el reglamento. No hemos puesto en forma, como quien dice. Y no tuvimos la posibilidad de traer gente capacitada para editar un curso para esto, porque era muy costoso. Así que, bueno, compramos los palos de golpe que los pudimos conseguir en la ciudad de Hernandaria, que un carpintero lo hace prácticamente manual, de forma manual. Pero, bueno, son caseros, como quien diría, pero no tienen un costo caro. Los abuelos tenían ahí una platita que sobraba, así que invertimos. Y para ayer trajimos seis palos y se juega con la pelotita de hockey, con la misma pelota de hockey. Y no lleva mucho más material aún. Unos arquitos que es donde hay que invocar. No es como el golf que se invoca en un hoyo, sino que acá hay que pasar por un arquito muy chiquito, que tiene 12 centímetros de ancho por 15 de alto, creo. Son seis etapas. En vez de seis hoyos, son seis arquitos, en donde la partida siempre es del mismo lugar. Y tiene el mismo objetivo que el golf, el que pasa las seis etapas con menor cantidad de golpes realizados, en la sumatoria de las seis etapas, el que gana el juego siempre la salida del mismo lugar. Y se empieza el arquito primero es el más cerca y la sexta etapa es la más lejos. Así que, bueno, ayer lo propusimos, más desde hace un par de semanas que ya lo propusimos a los abuelos, que lo íbamos a enseñar y que si había gente que quisiera participar, para esta instancia local y departamental lo podía hacer. Y que hoy íbamos a empezar con una, como podemos decir, enseñanza de lo que es el golf croquet, que lo hicimos en el poli, citamos a las 15 horas y, bueno, nos encontramos con un montón de abuelos dentro del grupo, no sé, eran como 15 abuelos o tal vez más, que muchos se acercaron a mirar y terminaron participando. En donde primero se explicó cuál es el objetivo del juego, y luego se enseñó un poquito desde la salida, que son dos metros por dos metros, un cuadrado, cómo golpear, practicamos cómo golpear con el implemento y después ya jugamos. Le pusimos ahí toda la tarde buena onda con ellos, así que pasamos una tarde muy buena, se quedaron prácticamente todos enganchados, sin duda va a haber instancia local, algunos ya se llevaron desde ayer el palo a su casa para practicar, mañana seguir las clases a las 3 de la tarde, así que vamos a pegar otra vueltita más. Y ya tenemos que pensar que la semana que viene vamos a tener que hacer la instancia local, así un poco cruda, pero bueno, la idea era sumar una disciplina más deportiva, más allá de que se llegue con poco o mucho entrenamiento. lo importante es sumar una disciplina más, que el tiempo dirá si el tiempo será luego, para entrenar para el año que viene y llegar bien. Pero lo importante es que 6 abuelos más puedan representarnos en esta instancia departamental y tener un espacio, porque hay muchos que no juegan al padel, que es una disciplina que se agregó el año pasado, no jugamos al padel. O ping-pong, tengo muy pocos que saben jugar al ping-pong. O al ajedrez, es difícil aprenderla. Hay varias disciplinas que, bueno, no participamos porque no tenía abuelos, pero está bueno que aparezcan otras. Y esta es fácil aprenderla y ejecutarla de buen nivel, sin duda que lo va a dar el entrenamiento. Así que, bueno, mañana vamos a retomar el entrenamiento. Seguramente se van a sumar algunos más. Y pensando ya la semana que viene, de hacer la instancia local, a ver quiénes van a ser los que nos pueden representar. En la instancia departamental, pueden participar en dos disciplinas, en dos disciplinas deportivas, mientras, o lúdica, o de cultura también, mientras que no se superpongan. Como nosotros vamos a ser organizadores de la instancia departamental, hoy tiene fecha el 10 de agosto del mes que viene, mientras que falta confirmar el gimnasio del club. Si el club está desocupado del gimnasio, va a ser el 10, sin duda. Creo que el club va a tomar el almuerzo también, alguna comisión o subcomisión del club. Ya lo hemos estado hablando con el presidente del club. Y, bueno, el club, por nota, ya le hemos pedido las canchas de bocha de ahí afuera. Después, el tejo, orientación y golf crocker va a ser en el polideportivo. Pesca va a ser en brugo. Y todas las... El tenis y el tiro al aro va a ser dentro del gimnasio. Todas las disciplinas lúdicas, que son los juegos de azar, naipe, dama, ajedré, van a ser también adentro del gimnasio. Y, por último, el almuerzo, creo que va a ser dentro del gimnasio también. El gimnasio es muy grande. Y seguramente cerramos siempre con cultura. Pero, bueno, eso es lo que va a ser la instancia departamental, ¿no es cierto? Lo importante es esta disciplina nueva, el crocker, que ya invitamos a la gente que se quiera sumar. Y yo te iba a preguntar, edades para aquellos que estén interesados. ¿Tiene categorías? Es una sola, de 60 años para arriba, que es la edad para participar en Abuelos en Acción, del programa Evita. Evita, pero esto no acarrea de que pueda ir gente de menor edad a practicar y a sumarse al grupo. No es que tengo que tener 60 o más para poder ir. Hay gente que no tiene 60 y está dentro del grupo, que será bien recibido, no solamente por el golf, creo que, sino por todas las actividades que hacen ahí, bocha, tejo. y después se pasan a la tardecita anoche, cuando apriete un poco el frío, a jugar a algunas cartas o algún otro juego. Lo importante de esta actividad, que la hemos sumado, que ha pegado lindo, ya hay abuelos que han encargado su propio palo, que realmente se han entusiasmado y que lo van a practicar, le van a sumar más días de entrenamiento. Y la otra disciplina nueva es orientación. Se denomina orientación, que es similar a una búsqueda del tesoro. Te dan una guía y con respecto a esa guía, uno se tiene que orientar para llegar al objetivo. Que esa vamos a tratar de este juego y el principio de la semana que viene enseñarla. En realidad, lo que hace es agilizar parte de la cabeza a esta edad mucho razonamiento. Pensar qué es lo que quiere decir en ese párrafo para avanzar, en donde te hacen pasear por distintos lugares y llegar al objetivo. Quien llega primero al objetivo es el que gana. Ahí participan cuatro. Se puede participar en una dupla femenina y una dupla masculina. Así que también seguramente vamos a tener gente para poder participar en esa actividad. A nivel departamental, en Golf Crocket, sé que está practicando Seguilla y Hernandaria. De las otras localidades, no he escuchado que están practicando Golf Crocket. Bueno, nosotros empezamos ayer. Y orientación, el único que el año pasado nos representó fue Hernandaria. Veremos este año. No sé si alguien más se suma. Seguramente nosotros también nos vamos a poder sumar para esta instancia departamental que, como dijimos, va a ser el 10. Marcelo, a seguir trabajando para darle alternativas como esta de orientación y el Golf Crocket a los adultos mayores y a los demás que quieren sumarse, que quieren justamente practicar un deporte o una actividad que genere, en este caso, una vida más sana. Sí, de eso se trata. Es una disciplina buena porque no es tan sedentaria. Se hace al aire libre en los espacios verdes, en un espacio reducido de 40 metros por 40 o 50 por 50 ya se puede jugar. Tenemos justamente el polideportivo, que espacios verdes sobran. Así que, por tal motivo, decíamos que no es una actividad tan sedentaria, que se camina mucho, que son un par de horitas que hay que estar parado y caminando, que no solamente es jugar, se puede entrenar también en golpes y qué sé yo, previo al juego. Y que, bueno, trabaja también más allá de todo lo que se camina y se está parado. Trabaja mucho el tren superior también porque al accionar el palo para golpear la pelotita, ¿no es cierto? Así que una actividad bastante movidita, que está bueno para esta edad. Y bueno, ya que las puertas están abiertas para el grupo de adultos mayores, que para Evita es Abuelos en Acción, que está muy bueno el nombre que se ha buscado de años atrás. Y que no solamente es NewConn, que siguen también abiertas las puertas o para la disciplina que quieran. Hay un montón de disciplinas que se pueden practicar ahí, deben ser, y hasta culturales, son más de 20. Así que está bueno que aparezcan caras nuevas. Hay dos o tres abuelos que se han sumado, uno un hombre de Moreno también, en la Sevilla del grupo. Y yo creo que lo de GOV, creo que y Orientación pueden llegar a sumar más abuelos aún. Y bueno, está bueno. El grupo de abuelos, hay más de 50. Sumando a la gente de NewConn, son más de 50 los abuelos que participan en este programa de Abuelos en Acción. Lamentablemente no hay encuentro de abuelos como había antes, sin duda que por los costos que demanda el transporte, el viaje, la comida. Pero bueno, ya hemos hecho uno a Hernandaria, hace unas semanas atrás. Necesitamos la vuelta de ellos, pero ya tenemos ahora el día del mes que viene en la instancia departamental. Y fin de agosto, la provincial que se hace en Gualeguaychú, el 28, 29 y 30 de agosto. Así que a tres semanas del departamental acá, los que clasifiquen, siempre estamos en 20, 20 y algo, que clasifiquen. A tres semanas les va a tocar ir a Gualeguaychú, que está bueno que hagan, el año pasado fue en María Grande, pero más allá de los viajes, está bueno que se junten y puedan compartir dos veces a la semana, martes y jueves, a partir de las 15 horas, más o menos ellos se están juntando, hasta la tardecita, noche, dependiendo del clima. Martes y jueves, en el Polideportivo, las Canchetejo y Bocha, tienen un saloncito también que es de ellos, y que bueno, las puertas están abiertas para el que se quiera arrimar.